No, no, yo me voy, pero... No, yo he visto también como Rosanja mueve la boca justo cuando... ¿También? Ah, ok, también. No, 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 estoy apilando que mueve la boca. Seguimos con... Terapia de preguntas. Terapia de preguntas. El equipo que responda más preguntas correctamente será el ganador. Y arrancamos con los guerreros 60 segundos, 3, 2, 1, va ¿Qué día se celebra el Día Internacional de la Alfa de Educación? El 1 de julio 8 de septiembre ¿Qué auto peruano viene a tu mente cuando escuchas Saber más es ser más libre? Paso César Vallejo El 25 de noviembre de 1915 Se presentó la teoría de la relatividad ¿Qué físico creó esta teoría? Isaac Newton Albert Einstein El filósofo es la ciencia La filosofía es la ciencia social Que estudia la extracción, producción e intercambio de bienes y servicios ¿Verdad o falso? Falso Falso, correcto, es la economía El cine nació el 28 de diciembre de 1895 Cuando proyectaron la primera película Los Hermanos Los Hermanos Lumière Correcto, ¿cuándo se celebra el Día Mundial de la Actividad Física? Paso Correcto, 6 de abril Existen dos trópicos, uno llamado trópico de cáncer y el otro llamado trópico de... Capricornio Correcto, el estrés inmúltiple es una enfermedad del sistema... Nervioso Correcto, los millennials son una generación que se caracteriza por estar familiarizada con la... Paso Teleología Canta correctamente una canción de Pedro Salberti que venga a tu mente Cuando pienses se envolven aquí... Correcto, tiempo Tiempo Turno de los combatientes 3, 2, 1, va La comunidad nativa de Tutumberos vive en Agua, Amazonas, ¿verdadero o falso? Verdadero Correcto, ¿cuál es la capital de Brasil? Brasilia Correcto, en el Crustáceo Cascarudo, por lo general hay dos empleados, ¿quiénes son? Paso Bope Ponja y Calamardo, ¿cuál es la enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca sus propios tejidos? Paso ¿Cuál es el número atómico del elemento químico potasio? Eh, K 19, ¿en qué país nació el cantante José Feliciano? Eh, México Puerto Rico, ¿cuál es el tercer planeta del sistema solar? Tierra Correcto, ¿cómo se dice geografía en inglés? Eh, Geografía Correcto, ¿qué personaje de Chepirito tiene como profesión la medicina? Eh, el doctor Chapetín Correcto, completa el refrán, ¿lo que mal empieza? Malacaba Correcto, ¿qué significan las siglas C, C, F, F, A, A? Paso Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿en qué país de Sudamérica encontramos el famoso Mercado de las Brujas? Colombia No, Bolivia, ¿cuál es la capital del Departamento de la Libertad? Jutrujío Correcto, ¿cuántas aristas tiene un Ico Saedro? 20 No, 30 ¿Qué jugador de fútbol peruano es conocido como La Cuiga? Ruiz Díaz, Raúl Ruiz Díaz En esta ronda, ¿los guerreros? Cinco respuestas correctas Correcto Los combatientes Correctos Ocho, respuestas correctas ¿Quién se retira, Ibanita? Ay, piedito para que descanse Vieron, gracias Muy bien Vamos contigo, 3, 2, 1, va Completa el refrán, ¿el papel? Eh, aguanta todo ¿Cuál es el apellido de Pedro, el arquero de nuestra selección nacional? Galese Correcto, ¿quién fue el actor que protagonizó la película Grease? John Travolta Correcto, ¿cómo se llama la ciencia que estudia las interrelaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su entorno? De ecología Correcto, menciona correctamente tres presentadores de América En la televisión Eh, eh, paso Ok, ¿cómo se le llama la danza clásica donde se utilizan zapatillas de punta? Paso ¿En qué ciudad de Perú falleció Santa Rosa de Lima? Paso En Lima ¿Dónde nació el cantante y compositor Héctor Lavó? Puerto Rico Correcto, ¿cómo se llama la institución que gobierna las federaciones de fútbol de todo el mundo? En la FIFA Correcto, ¿a qué música de origen puertorriqueño se le conocía como el rey del timbal? Paso Tito Puente, ¿cuál es el significado de las siglas JNE? Jurado Nacional Electoral De elecciones, ¿qué personaje del Chavo del Ocho llegaba a la vecindad de Tanga Mandapio? Jaimito Cartero Correcto, según el clásico bienesico de colores de Navidad Dos Uno Uno Blanca Corre Vamos con los combatientes Tres Dos Uno Va ¿Cuántas letras hay en la palabra Pacasmayo? Ocho Nueve ¿Qué significan las siglas JEE? Jurado Nacional No, jurado electoral No, paso Jurado electoral especial Completa la analogía Así como vota esa Colombia Asunción es a Paraguay Correcto, le trae correctamente la palabra hipocresía H-I-B-O-C-R-E-C-I-A No, S-I-A ¿Cuántas letras tiene el alfabeto ruso? Veintisiete Treinta y tres ¿En la plaza de armas de qué ciudad fue ejecutado Tupac Amaru II? De Cusco Correcto ¿Qué producen las abejas? Mil Correcto ¿Qué departamento del Perú nació Miguel Grau Seminario? Piura Correcto ¿Cuántas letras tiene el símbolo químico de la plata? Dos Correcto ¿Te letra correctamente la palabra habichuela? A-U-B H-A-B-I-C-H-U-E-L-A ¿Qué fecha celebra el Día Internacional del Trabajador? Paso Primero de mayo ¿En qué país se encuentra en la ciudad de Puerto Montt y Viña del Mar? Chile Correcto ¿En qué país falleció el Día Internacional del Trabajador? Don José de San Martín Cuatro En Argentina En Francia Dos ¿En qué año se publicó el libro del Ricardo Pablo? 72 72. En esta ronda, los guerreros, 7 respuestas correctas. Los combatientes, 6 respuestas correctas. ¿Quién se retira, Reisito? Ahí se va, Raúl. Gracias, Raúl. Vamos con los guerreros. Número. Por favor, Muster Jiménez, número. Muy bien. 3, 2, 1, va. ¿Cómo se denomina la agrupación de personas que cantan simultáneamente una misma pieza musical o parte de ella? Coro. Correcto. ¿Cómo se denomina la onuridad de tiempo que equivale a una céntima de segundo? Centisegundo. Correcto. En la época incaica, ¿qué era el quero? Era un paso ceremonial. Correcto. Compete la frase. ¿A rey muerto? Rey puesto. Correcto. En los dibujos animados, ¿qué animal es Goofy? Un perro. Correcto. ¿Cuál era la frase exacta para invocar al Chapolin Colorado? Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? No, ¿quién podrá defenderme? ¿Qué agrupación de cumbias liderada por los conocidos hermanos Walter y Javier? Hermano de J. Pen. Correcto. ¿Cuál es la capital de Guatemala? Ciudad de Guatemala. Correcto. ¿Qué actriz acompañó a Jim Carrey en la película La Máscara? Paso. Cameron Díaz. ¿En qué país se encuentra la ciudad de San Miguel de Tucumán? México. Argentina. ¿Qué ánimo musical interpreta a la cantante peruana Brunela Torcoco? Salsa. Correcto. En la serie animada, los Picapieras, ¿cómo se llaman los padres de Pecos? Pedro Picapieras y Vilma Picapieras. Correcto. ¿De qué país es originario la banda de la rock Vilma Palma y Vampiros? España. Argentina. En el Perú, ¿qué sirve en las islas T6? Tres, dos, tres, dos. Tribunal Constitucional. ¡Vamos! Vamos con los combatientes. Tres, dos, uno, ¡va! Cuando hablamos de los hermanos Sayers, ¿hablamos de un cuento o una leyenda? Una leyenda. Correcto. En la época incaica, un chasquiera... Un mensajero. Correcto. ¿Cuántos suman los números? Uno, tres, cinco y siete. Dieciséis. Correcto. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Salmos en la Biblia? Cinco. Ciento cincuenta. ¿Cuántos dígitos tiene tu documento nacional de identidad? Nueve. Ocho. Significan las siglas INEN. Paso. Instituto Nacional de Enfermedad Neoplásica. Completa el refrán. ¿Quién a buen árbol se arrima? Buena sombra le cobija. Correcto. ¿Cuáles son los colores del Salvador? Azul y blanco. Correcto. Según la Biblia, ¿quién es el padre de todas las naciones? Paso, paso. Abraham. ¿En la película Raffles de Modelor, ¿cómo se llama la princesa? Paso. Benélope. ¿En qué libro de la Biblia se menciona a Enoch, denominado El Hombre Justo? Paso, paso. En Génesis. ¿Cuál es el nombre del personaje de Macula y Quilky en la película de mi pobre angelito? Daniel. Kevin McAllister. En el Perú, ¿a quién se le rinde un merecido homenaje el 24 de junio? José Lea. ¿A los campesinos? En la película Madagascar, ¿quién era Gloria? El hipopótamo. Correcto. ¿Cuántas vértices tiene un hexágono? Seis. Correcto. Bien. En esta ronda, los guerreros, nueve respuestas correctas. Los combatientes, siete respuestas correctas. ¿Quién se va, Rencito? Hugo, misterio. Gracias, Huguito. Vamos, Ibonita. Tres, dos, uno, va. Según la Biblia, ¿quién era la esposa de Abraham? Ah, paso. Sara, ¿qué dibujo animado viene a tu mente cuando hablamos de Mr. Satan? Dragon Ball. Dragon Ball Z. Es lo mismo. En la serie animada Ogie y las cucarachas, ¿qué animal era Ogie? Un gato. ¿A quién le pertenece el tema amor prohibido? Paso. Selena Quintanilla. ¿Qué banda mexicana interpreta el tema Labios Compartidos? Maná. Correcto. En la película animada, la era del hielo, ¿qué animal era Diego? Paso. Un tigre. ¿En qué ciudad de Colonia en la suena la cantante Shakira? Medellín. Barraquilla. ¿Cuál es la película de Stuart Deal de Existen? Siete. Tres, ¿cuál es el país de origen del personaje animado, la pequeña Lulu? Argentina. Estados Unidos. ¿Qué princesa tiene como hermanas a Sanastas y Rizela? Cenicienta. Correcto. ¿Qué edad tiene actualmente el actor Silvester Stallone? ¿78 o 79? 79. 78. Dime correctamente una oración que tenga el verbo en tiempo futuro. Yo comeré en la noche. Correcto. ¿A qué país se le conoce como el país de las águilas? México. Estados Unidos. Fernando SuperZoom es el fin menos científico de la papa o del camote? Camote. De la papa. Vamos con los colegios. Una pregunta, ¿por qué no valió la de Dragon Ball? Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball... Yo respeto lo que dice acá, pero... No, yo sé, pero es cuando... ¿Me equivoqué? Cuando es Toy Story, no te dicen que digas Toy Story 2, Toy Story 3. Mister Satán aparece en Dragon Ball. No, a ver, Patito, Patito. Cuando crece Goku ya es Dragon Ball Z. Wow, qué interesante. Dragon Ball normal es cuando era chiquitito. ¿Ester Satán aparece en Dragon Ball? No, en Dragon Ball Z. Cuando ya hace... ¿Cuál es el tema de Maestro Rochi? No, es cuando ya empieza... Ay, no me voy a poner una discusión. Es Dragon Ball City, punto. Pato. Entonces... ¿Qué peleaste? Aparece en Dragon Ball. Mister G, no sé, ¿qué pina usted? Que voy a darle la cuenta a Renzo. 3, 2, 1, va. ¿Qué deporte es campeona, Sofía Mulanovich? Surf. Correcto. ¿Qué pone la bandera de Uruguay? Un sol. Correcto, completa el refrán. ¿En qué se pica? Pierde. Correcto. ¿De qué color son las estrellas que aparecen en la bandera de Brasil? Amarillas. No, blancas. ¿Qué integrante de la familia de los Simpsons toca un saxofón? Lisa. Correcto. ¿En un teclado de computadora qué número hay arriba del 3? El 5. No, el 6. Según la Real Academia Española, ¿cómo se le denomina el arte de expresión verbal? Paso. Literatura. ¿En qué operación de cirugía, perdón, en qué operación un cirujano extrae parte del estómago y construye un tubo estrecho? Esa banda gástrica. Correcto. ¿En qué espectáculo artístico podemos observar acróbatas, contorsionistas y payasos? El circo. Correcto. ¿Qué programa periodístico transmite América Televisión los domingos en la noche? Cuarto Poder. Correcto. ¿Cuál es el símbolo químico del níquel? NI. Correcto. ¿Cuál es la ciencia que según su etimología estudia la célula y todo lo relacionado con su estructura? La... No paso. Citología. ¿Cuál es el árbol que nos brinda la canela? El árbol del canelo. Correcto. ¿Cuál es el país que origen de la tecnología Sovietica y la fea? México. Colombia. No es. En esta ronda, los guerreros. Tres respuestas correctas. Los combatientes. Nueve respuestas correctas. ¿Quién te retira, Ivánita? Eh, mister, una cosa. Más allá de que hayamos perdido, por favor, chequee porque allá están soplando. Y el reclamo va para la pregunta de la operación del estómago. Por favor, ponga la repetición y vea cómo la boca de Anelia se mueve y le soplas ahí. Pato, Pato. Yo te voy. Ok, lo vamos a ver. Yo te voy, pero... No, yo he visto también cómo Rosángela mueve la boca justo cuando... Por favor, ponga la repetición. No, 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 estoy apilmando que mueve la boca. Vamos a ver lo que es. Vamos a verlo entonces. Sí, es un reclamo. Sí, es un reclamo. Yo sacrifico 100 puntos, pero ya cada una sanzón. Vamos a ver si tu día y yo ahorita. Tres, dos, uno, va. Se le trae correctamente la palabra víbora. B-I-V-I-B, grande, O-R-A. Correcto. En los Looney Tunes, ¿qué animal es petunia? Un cerdito. Correcto. ¿Cómo se le denomina el deporte individual de resistencia que reúne tres disciplinas deportivas? Triatlón. Correcto. ¿Cómo se llaman los refugios o viviendas de bloque de hielo que construyen los espimales? Igluz. Correcto. ¿Cuándo se celebra en el Perú el día de la primavera? El 23 de septiembre. El 24 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 de septiembre.